Yo quiero olvidar mi pena, pero mi pena no me abandona Por eso canto esta zamba que han de llamar la llorona Por eso canto esta zamba que han de llamar la llorona Sollozan junto a su nido las surpilitas con sentimiento Igual que esas avesitas al aire doy mis lamentos Igual que esas avesitas al aire doy mis lamentos ¿Dónde te has ido? ¿Quién te ha llevado? Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llorado Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llorado La zamba que voy cantando va despertando Mis alegrías no saben que en ella canto Las propias penitas mías No saben que en ellas canto Las propias penitas mías Por más que ocultar yo quiero los mil pesares que me atormentan Llorando van las guitarras y ellas por mí se lamentan Llorando van las guitarras y ellas por mí se lamentan ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Quién te ha llevado? Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llorado Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llorado Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llorado